Cuando quieras. Bueno, durante el año 2016, continuando con la tarea que venimos realizando ya hace unos cuantos años, uno de los principales ejes de la oficina de género ha sido la capacitación. La capacitación se dicta a lo largo y a lo ancho del territorio provincial y no está dirigida solamente a los integrantes del Poder Judicial, a jueces, juezas y miembros del Ministerio Público, sino también a la sociedad en general. Esto ha tenido una amplia repercusión y la verdad es que cada vez más la gente que se acerca a los talleres que venimos dictando con distintos, con el cuerpo de replicadores que pudimos formar y en base a los lineamientos que da la oficina de la mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También en estrecha relación con esta oficina nacional, hemos proyectado las videoconferencias que nosotros por suerte tenemos habitualmente cuatro puntos donde damos estas videoconferencias que posibilitan que llegue a todo el país exposiciones de gente de reconocida solvencia en cada uno de los temas que tocan que tienen que ver con el género. La oficina también se ocupa no solo del tema que tenga que ver con el género en sí y con la violencia de la mujer, sino también de otros grupos que son aquellos grupos vulnerables que quedaron fuera del pacto social original y que han requerido de convenciones especiales para que se reconozcan sus derechos. En tal sentido, hemos asumido toda una cuestión de sensibilización y capacitación en el trabajo de las PCD, de las personas con discapacidad. Asimismo, durante el 2015, Merced, la contratación al ingreso al Poder Judicial de personas con discapacidad que pudieron rendir Merced a los ajustes razonables que se hicieron conforme a la discapacidad. Estamos trabajando con estas personas ya dentro del Poder Judicial y con el grupo en el cual están estas personas insertas, haciendo un seguimiento y evaluación continua. Asimismo, hacemos recomendaciones en punto a terminar con las barreras, que no son solo las barreras edilicias, son fundamentalmente las barreras culturales. Y en diciembre del año pasado, hemos empezado con un taller en lenguaje de señas argentino, que también ha tenido una recepción muy favorable para dentro del Poder Judicial, para los operadores del Poder Judicial y también para gente de fuera del Poder Judicial. Es muy importante para nosotros articular con la sociedad civil. Esta articulación se da fundamentalmente cuando recorremos pueblos más pequeños, con juzgados de paz de localidades más pequeñas, y convocando a los diferentes actores que intervienen, por ejemplo, frente a la problemática de la violencia de género, contribuimos al armado de protocolos, para que no se superpongan esfuerzos y para tratar de combatir más eficazmente este flagelo, fruto de la discriminación que es la violencia de género. Asimismo, actuamos también para articular con la sociedad civil, a requerimiento de los juzgados de familia, fundamentalmente de Viedma, y estamos, gracias a la incorporación al plantel de una psicopedagoga, la licenciada Yolanda Rossi, trabajando en evaluaciones de riesgo, también para el otorgamiento del botón antipánico. Bueno, múltiples requerimientos, y también en cuanto a estos grupos que yo mencionaba, han quedado fuera del pacto social original, hicimos un encuentro muy interesante a fin de año con mujeres del pueblo mapuche, mapuche-tehuelche, siguiendo la convención 169, la resolución 169 de la OIT, que nos sometimos previamente a la aprobación del Parlamento para poder trabajar. Tuvimos un encuentro en el Cóndor, un encuentro-tallar de dos días, donde integramos la cosmovisión del pueblo mapuche, y nuestro pensar, nuestro vivir, nuestro sentir, acerca de la violencia de género, y de cómo ellos lo trasladaban, ellos lo trasladaban a su propia comunidad, y fue un encuentro realmente muy rico, de mutuo aprendizaje, del cual salió la propuesta de trabajar en un próximo encuentro para capacitación de estas mujeres, que en general son lideresas en las distintas regiones, cuatro regiones, está dividido conforme el Consejo Asesor Indígena, de trabajar con ellas en capacitación, en mediación, que en definitiva es trabajar para la paz, y cumplir con los mandatos constitucionales y convencionales que la provincia tiene como integrante de la República Argentina.